Todos somos tan distintos y las formas en las que decidimos vivir son tan diferentes, cada una es casi un manifiesto personal y si estamos dispuestos podemos verlo en quienes nos rodean todo el tiempo. Puede que sean los detalles más sencillos los que nos definan o tal vez las pequeñas acciones, no sé, estar al aire libre, disfrutar de la noche o esperar el amanecer, andar por ahí o simplemente quedarnos quietos. A veces tenemos encuentros que nos cambian, siempre aprendemos algo de ellos y también algo desaprendemos, cuánta cosa nos pone a prueba, cada que algo nos pasa lo leemos como mejor nos parece o lo escribimos sin saber dónde, aún sin que haya un lápiz o un papel. Nos encanta descubrir cosas nuevas, personas nuevas, la parada está llena de historias así, primero están los libros, luego la música, podemos ir a bailar con cientos de personas y dormir en una carpa, espacios como este están llenos de amor y no hay nada mejor que eso. La gente está tranquila, quiere aprender de los demás, compartir los sueños y miedos. A mi futuro me da susto, pero trato de pensar que si me hago viejo, voy a tener más cosas para decir. Y en fin, la parada es una celebración de lo que soy ahora, no de lo que venga después. Medellín, todos por la vida.